Desde este momento estoy grabando la clase para nuestros compañeritos que no pueden entrar por A o B motivo. Va a aparecer principalmente mi cara, esta, y solo voy a aparecer yo. Y cuando comparto la pantalla van a aparecer solo tres estudiantes, ¿sí? No se preocupe, este video es privado, solo vamos a ver los niños del grupo de cuartos, ¿ya? Entonces trabajaremos con nuestro tema de hoy. Voy a pedirle a la niña Julieta, está aquí el nombre de ella, prende su micrófono, mija, ya le dé autorización. Vamos a probar, Julieta. Buenas tardes, ¿me escuchas? Buenas tardes, profe. Sí, me escuchas, muy bien, mi vida. Tú me vas a ir avisando si es que mi llamada se cae o mi servidor no carga, ¿sí? Voy a compartir la pantalla con todos. Una buena tarde para todos. Voy a poner esta imagen acá, donde estamos apareciendo Julieta, Daniel y el otro. Si me está tocando el pizarrón líquido, voy a bloquearle y le voy a mandar la notificación que aviséle otra vez. El que toca pierde dos puntos y esta vez no le voy a perdonar. Así que ojalá le haya quedado la lección después de esto. Bien, vamos a empezar la animación. Julieta, si no aparece nada, me avisas. ¿Aparece la fecha? Sí, Julieta, ¿puede ver la fecha? Julieta, ¿sí me escucha? Parece que se le ha caído la señal, no importa. No se le escucha. Julieta, buenas tardes. Julieta, ¿aló? ¿Aló, Julieta? ¿Me escucha? No, no le escucho nada. Entonces, ¿cómo me responde si no me escucha? Bueno, está bien, deja nomás. Ya le voy a tratar de configurar. Me está poniendo la pantalla negra. Muy bien, parece que tienes delay. Espera para que... Ay, 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 ya la escucho. Ya, es la señal de Twitter, mija, no te preocupes, a veces va a pasar así. ¿Listo? Ya. ¿Puedes ver lo que dice miércoles 16 de septiembre? ¿Sí? ¿Puedes ver esa fecha? ¿Mi pantalla ves con color o ves negro? Sí. Ya, listo. Voy a apagar el micro para que no te complique el audio. Ya, disculpe. En negro. Muy bien. Estudiantes que puedan ver miércoles 16 de septiembre, levanten el pulgar para ver quiénes pueden ver y quiénes no. Ya. Los que no pueden ver, no se asusten. Ya voy a subir a YouTube para que puedan ver tranquilitos. A lo mejor por la señal se les bajó NIO. No creo que sea yo porque estoy conectado a un módem. Entonces, no pasa nada, yo subo después a internet. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si me disculpan, voy a continuar. Miércoles 16 de septiembre, clase del día de hoy. First. Primero. Primero, first. Vamos a agradecer a Dios en inglés. Good morning. God bless you. Ustedes ya pasaron la mañana. Ya rezaron con la profesora de su grado, con sus papitos. Pero ahora solo vamos a pedir la bendición a papito Dios para la clase de hoy, de esta tarde. Entonces, so, with me, en inglés, ya no hablamos en español por esta parte. Solo recordamos rapidito. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, the Holy Spirit, y Amen. ¿Ya? Ahora sí, sin la pista y sin la guía repetimos. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. ¿Ok? Ahora que pedimos la bendición, podemos continuar con nuestra clasecita. ¿Ya? Let's go. Ustedes vean lo que está en la pantallita del PowerPoint y podrán trabajar. Vean para acá. Remember. Recuerda. Remember. Recuerda. Ya saben bien que esta señal es para que se acuerden. Para los que no pueden ver el video, para los que lo vean después, esta señal es recuerda. The last class, we already learned something new. La última clase, nosotros ya aprendimos algo nuevo. Solo vamos a refrescar la memoria. Aprendimos esto. Cinco palabras. Five words. Apple, banana, orange, grapes, strawberry. Solo vamos a recordar, solo remember. ¿Ok? Just remember. Y era lo siguiente. Apple significaba manzana. Banana significaba guineo. Y si quiere decirle banana no hay problema, pero se dice mejor guineo. Nosotros no somos de su cuba. Orange significa naranja. Naranja. Grapes significa uvas. En plural, uvas son bastantes. Y strawberry. Strawberry era fresa. Fresa. ¿Ya? Esto ya sabemos. Esto ya hicimos un debercito. Así que solo estamos recordando. Refrescando la memoria. No more. Recordando. Remember. Esto ya está. Esto ya está aquí. Pasemos a lo de hoy ahora. Today. Today we are going to learn more words and new tools. Más palabras y nuevas herramientas. Son las siguientes. Peer. ¿Qué significa? Pera. Peer. ¿Qué significa? Pera. Vamos a aprender cinco frutas más. Peer. Pera. Peer. Pera. Next. Siguiente. Pitch. Pitch con la I. Pitch. Pitch con la P. Pitch. ¿Qué significa durazno? Pitch. ¿Qué significa durazno? Y aquí está el durazno. Bailando. Pitch. Durazno. Siguiente. Next. Lemon. Esto es fácil. Lemon suena bien parecido al español. Lemon significa... ¿Qué creen ustedes que sea lemon? Vamos a ver sus bocas. Oliver dice limón. Dylan dice limón. Ah, está facilito. Tramposos. Lemon significa, obviamente, limón. Pero como les dije el otro día, en inglés no usamos la tilde. No usamos la tilde. Por eso en inglés no lleva tilde, dice lemon. Y en español decimos limón. Limón. Con tilde. Aquí está un limón. Pero, ¿se parece a la naranja cuando está verde? No. No. La naranja por dentro no cambia de color. No, estoy mal. El limón por dentro no cambia de color. Siempre es verde. En este caso, aquí está el limón verde por dentro. ¿Lo ven? Lemon. Limón. Lemon. Limón. ¿Alguien me está sacando la lengua? No he pedido que me muestre la lengua. Ay, ay, ay. No le toque la cámara con el lápiz. Va a dañar. Carambas. Dylan Carvajal, no se me duerma. Aquí te la manda de ahí. Está dormido, creo. Ay, 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 Dylan. Eso, ya se rió. Quiere decir que me escuchó. Primera palabra difícil del día de hoy. Water melon. Es larguísima. Mírenle bien. Water melon. Water melon significa sandía. Water melon ha sido sandía. ¿Por qué le ponemos agua melón a la palabra water melon? Porque así se le diferencia la sandía de los melones. Sandía. Al tener más espacio y ser más grande por dentro, se llama water melon. Si usted coge la sandía y la rompe, va a ver que sale agüita. Por eso tiene líquido. Water melon. Ahí veo una pop que está asomando en la clase. No le he dicho a la pop que asome. Ay, ay, ay. Yo le voy a confiscar el juguete. Carambas. ¿Sí o no, Tyree? ¿Tú qué dices? Water melon significa sandía. Eso, sonría. No tenga miedo. Muy bien. María Liz, yo veo su lengua. No le he pedido la lengua todavía. Ay, ay, ay. Pineapple. Pine apple. Esto no es manzana. No se confundirán. No dice apple. Dice pine apple. Pine apple. Es más grande. Y como la palabra es más grande, quiere decir que la fruta también va a ser más grande. Bigger. Piña. Pineapple significa piña. Si usted no se acuerda que la palabra larga es piña, recuerde que pineapple y piña, ambas empiezan con pi. Pineapple y piña, ambas empiezan con pi. ¿Ya? A la persona que no ve mi pantalla compartida, no se asuste mi criatura. Luego suba a YouTube y lo podrá ver tranquilito o tranquilita, ¿ya? No tenga miedo. Seguimos. Disculpen que esté un poquito apresurado, pero la llamada de suce me bota a los 40 minutitos. Aquí está la pineapple del día de hoy, nuestra piña. Es la piña que vive debajo del mar. Ya saben ustedes cuál piña es esa, por eso tiene gafas. Pineapple significa piña. Veo una mano en la cámara, quite por favor la manito. Wilmer, no estamos en hora de dormir, la cama es para dormir, no para la clase del profe Jaime. Wilmer, me veo dormido. Get up. Yo sé que estás cansado. Yo también, pero estoy despertado todavía. Vamos a recordar las palabras rápidamente entonces. Dieguitos, recuerda conmigo. Peer significa pera. Peach significa durazno. Gracias Wilmer por levantarte, qué lindo niño. Lemon significa limón. Watermelon significa sandía. Y pineapple significa piña. Muy bien. Neiser, le puedo ver a Neiser, a Anthony. A Zahir, le puedo ver a Santiago. Ahí creo que están atendiendo. Very good, very good. Veo muchos que están atendiendo, aunque sea desde el cuartito de la sala. Dale en ver, estamos viendo a Anthony. Muy bien, gracias por estar presentes. Ahora sí, Joshua, no juegue con los fondos que el celular se le va a hacer más lento y no va a poder escuchar bien. No estén tocando herramientas que no deben. Ya vimos las cinco frutas nuevas de hoy. Pasemos a las palabras que son nuestras herramientas. Las herramientas para trabajar el día de hoy. ¿Ok? Herramientas. Goodbye, frutas. Esas cinco van a aprender hoy, esta semana. Y vamos a lo que nos toca ahora. Singular y plural. Esto está en español. Puede leerle, puede leerle. Es singular y plural en español. Buenas tardes. Hoy aprenderemos a pronunciar en inglés una sola fruta, una sola fruta, y dos o tres frutas dentro de una frase. Un ejemplo. Manzana en inglés, una sola manzana, se dice apple, apple, una sola manzana. Para decir dos manzanas, utilizamos la palabra to y decimos apples, apples, con una letra S al final. Está subrayada ahí abajo. ¿La pueden ver? En el español, cuando yo digo dedo es solo uno, como hago que sean varios, agregándole una letra S al final. En el inglés también funciona de la misma manera. Pero le puedes agregar una letra S solo a las palabras que representan objetos. Por ejemplo, piedra, piedras. Manzana, manzanas. Dedo, dedos. Seguimos. Esa es la parte inicial. Did you notice? ¿Te diste cuenta? La letra S aparece al final de una palabra para convertirla en plural. Es decir, más de una. En el inglés también podemos hacer lo mismo, pero solo con objetos. Por esta vez usaremos frutas. Vamos a hacer que una fruta se convierta en varias. Cuando sean dos o sean tres. Vamos a hacer solo hasta tres ahorita, no más. Después aprenderemos más números hasta el mil. No se preocupen. Ok, let's go. Example, ejemplo. Ahora sirve de un ejemplo en inglés. Una manzana, solo unita, se dice apple. Apple, manzana. Porque solo hay una. Una manzana. Apple, manzana. En el otro cuadro voy a poner dos manzanas. Manzanas en plural, están bastantes. Para hablar de varias manzanas, tenemos que decir apples y hacer sonar la serpiente. Como hicimos de chiquitos. Como hicimos de chiquitos. Apples. Que significa manzanas. Y si quiero contar con los dedos, utilizo números. En este caso, ¿cuántas son? Alcen los dedos para ver cuántas manzanas son con los deditos. Muéstrame con los dedos cuántas manzanas. Dos. Dos manzanas. Quiere decir que serían two apples. Two apples. Dos manzanas. Two apples. Dos manzanas. ¿Podré decir yo two apple? Two apple. Dos manzanas. Dos manzanas. No. No puedo decir si no le pongo la S. ¿Por qué? Manzana es apple. Y manzanas es apples. Con la letra S al final. ¿Ok? Recuerde. Si no tiene la S, es una sola manzana. Apple. Y si tiene la S, la S, no puedo hacer S con el dedo. Es apples. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo con una fruta nueva. Las frutas del día de hoy. Example number two. Ejemplo número dos. Esta vez con el durazno. El que tiene forma de pompis. Ahí está la rayita de la pompis. El durazno. El durazno. Solito, un durazno, se dice pitch. Durazno. Pitch. Durazno. Un solo durazno. Pitch. Durazno. Para hablar de dos duraznos. Oh, me equivoqué. Tres duraznos. Un nuevo número. Three. Tres duraznos. Podemos decir solo el número. Pero, sin el número así, solo la palabra duraznos. Y sería pitch. Haciendo sonar la S al final. Pitch. Haciendo sonar la S al final. Pitch. Pitch. Duraznos. Ahora, si yo quiero contar y decirle al profe que son tres exactos con un número contadito, escribo three. Que no sé por qué dice apples. Ya se me ha dañado. Pero bueno, ustedes me entienden. Le voy a quitar. Si quiero decir tres duraznos, serían tres pitchs, tres duraznos. Tres pitchs, tres duraznos. Disculparán si vieron una palabra equivocada. Lo que pasa es que el ejercicio se genera con el anterior. Y me ha generado la respuesta anterior. ¿Ok? Tres pitchs, tres duraznos. Tres pitchs, tres duraznos. Ahora, continúo. Your turn. Tu turno. Usted en casita lo va a hacer. Ahora, como suele haber problemas cuando activo los micrófonos de algunos y se les cae el internet o se les laga un poquito, esta vez vamos a prescindir de hacer hablar de uno en uno. ¿Ya? Voy a tratar de activar algún micrófono que pueda la computadora detectar que el internet no se le pueda caer. ¿Ya? Dice Miriam Chacón, mi robot. Creo que es Oliver. Oliver, ¿puedes prender el micro, por favor? Para ver si te permite. Creo que tu red está alta. Hola, Oliver. Hola, profe. ¿Me escuchas a tiempo o con atraso? A tiempo. Ya, Oliver. Me vas a ayudar aquí cuando yo te diga, ¿ya? Es tu turno. El profesor te dará un ejemplo de cómo jugar con el siguiente ejercicio. Tú estás en casa, así que tú sí puedes hablar bien fuerte porque en casita estás tranquilo. Dilan, guarda el reloj que le voy a confiscar. Tienen que hablar así. Ah, duro cuando estén haciendo los ejercicios. Duro. Tienen permiso de hablar duro porque están en casita. No les voy a hablar por hacer bulla aquí en la sala, ¿ya? Muy bien. Empezamos con el ejercicio. Primero el profe, luego ustedes. Who is the teacher? Then you. Exercise. Singular and plural. Ejercicio en singular y plural. ¿Ya? Empezamos. Hola, Oliver. Te doy la pista, trate pilas. Pineapple, piña. No va a aparecer el nombre en español. Y Neo, banana. Dos piñas. Pineapples. Piñas. Pineapples. Pineapples. Bananas. Bananas. ¿Desaparece? Dos bananas. Muy bien, Oliver. Latinaste antes que yo dijera. Excelente. Ahora sí. Volvemos una vez más. Se adelantó, no sé por qué. Y ponemos en blanco el pizzerro. Oliver, va a aparecer la fruta. Yo te voy a decir en español y tú me dices en inglés. Oliver. Piña. Piña. Pineapple. Pineapple. Muy bien. Ahí está la pista en inglés. Pineapple. Oliver. Guineo. Banana. Banana. Ahí revisa, Oliver, que está bien. Excelente. Vamos a poner más difícil. Cuando hay piñas, ¿cómo se dice? Two pineapples. Two pineapples. Muy bien, Oliver. Pero en este caso no te ponen número, pero gracias por contar. Estuvo bien. Estuvo correcto. Two pineapples. Piñas. Plural con la S al final. Ahora sí, Oliver. Sin contar. Guineos. Sin poner número. Guineos nomás. ¿Cómo se dice? Two bananas. Primero bananas, Oliver. Luego el numerito. Bananas. Y ahora sí, dime el numerito. Two bananas. Two bananas. Excelente, Oliver. Thank you. Regresamos ahora para que tus compañeritos hagan. ¿Ok? Te voy a silenciar un ratito. Ya puedes hacerlo desde la casita. Perdón, Oliver. Luego respondo porque está el tiempito. Perdona que te corro. Niños, en casita van a hacer ustedes la palabra en inglés luego de que yo la diga en español. ¿Ya? Voy a dejar un tiempo de tres segunditos para que usted responda. Y después le digo si dijo bien o dijo mal. Piña en inglés se dice. Pineapple. A ver si dijo bien o dijo mal. Pineapple. Guineo en inglés se dice. Banana. Banana. Guineo. Ahora cuando son muchos. Cuando son piñas. Piñas. ¿Cómo se dice piñas en inglés? Pineapples. Pineapples. Two pineapples. Dos piñas. Two pineapples. La letra S del final cambia toda la palabra. Ojo. Y la última. Guineos. 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 En inglés se dice. Bananas. Bananas. Y como nos dijo Oliver en su ejemplo que estaba muy correcto antes de que apareciera. Two bananas. Dos guineos. Two bananas. Dos guineos. Muy bien. Ok. Si no vamos a copiar no se preocupe. Luego subes a YouTube. Ok. Nos vemos compañera. Ahora voy a poner un bol. Este bol es solo para el vocabulario. Para el vocabulario de las palabras, las cinco frutas nuevas del día de hoy. Aquí no va a aparecer la fruta de la otra clase porque esa ya deben saberse. Ya no va a aparecer manzana, ni guineo, ni uvas, ni fresa, ni naranja. Van a aparecer las cinco nuevas de hoy. Que eran piña, sandía, turazno, limón y... Me olvide de uno. Bueno, el que me falta. Van a aparecer aquí sin palabritas. Oliver ya me dijo, luego le pregunto. Muy bien. Voy a hacer yo primero porque es ejercicio de repetición. Y ustedes van a repetir cómo se dice la palabra sin que le aparezca el español. Solo viéndole, viéndole. Después cuando usted repase el vocabulario con el deber, se irá memorizando. Así que don't worry, no se preocupen. Primero, piña. Segundo, sandía. Tercero, durazno. Cuarto, limón. Y quinto, ah, la que me olvidaba. Pera. Vamos a hacer que aparezcan. Y ahora que ya sabemos el español, porque somos inteligentes, vamos a ver si nos acordamos. Piña, sandía, durazno, limón, pera. Ya, ya no sabemos en español. Podemos decirlos en inglés. El propio Jaime va a hacer la guía primero. Rapidito, a ver quién es Pira, si se da cuenta y luego puedes repetir solito. Pineapple, watermelon, peach, lemon, beer. ¿Me entendieron? No me han dado a haber entendido, dije muy rápido. Voy a decir más despacio una besita más. Pineapple, pineapple, watermelon, watermelon, peach, peach. One more time, una vez más. Yo voy a decir en español, voy a contar un, dos, tres y en casita dice en inglés usted solito. Piña, sandía, durazno, limón, pera. Vamos a revisar, se han dicho bien los que dijeron solitos en casa. Pineapple, watermelon, peach, lemon, beer, five fruit, cinco frutas más. Con estas ya tenemos en la cabeza diez. Si usted no puede escribir bien, se equivoca un poquito, no tenga miedo. Repasando, repasando, se irá memorizando. ¿Ya? Mientras usted la va haciendo, la va memorizando. Ahora, mis niños, voy a pasar a mostrarles el deber y a explicarles el deber de ahora. ¿Ya? Muy bien. Aquí voy a poner pausa un momento a mi clase y voy a explicar unas cositas. Primero que nada, si me vieron que conté así, era para los niños que no están en la clase y van a ver el video, para que ellos hablen y tengan tiempo para responder. ¿Sí? Entonces, disculparán si eso se ve raro. Ahora, si alguna vez a ustedes se les baja el volumen de mi voz, porque yo soy gritón y no me escuchan, es porque se les está cayendo la señal. No se preocupe, eso no le va a sacar mala nota. Eso yo subo el video después y usted puede escuchar más tranquilo. ¿Ok? Si usted tiene algún problemita que me escribe en el chat, por ejemplo, profe, se me cayó esto, profe, no encuentro la parte, o me está saludando en el chat, recuerde, tenga cuidado lo que pone en el chat, porque me llegan los mensajes a mí y yo leo todo. ¿Sí? Para que no haya problemitas, evítese. Y rayar el pizarrón para los niños que tienen buen conocimiento de la tecnología. Yo les felicito. You are very intelligent. Son bastante inteligentes los que saben usar el marcador. Pero no les he pedido eso. Les pediré en séptimo y le pediré con cuidado, porque si me usan para otra cosa, yo tengo que apagar la pantalla y mandar solo deberes escritos. ¿Quieren solo deberes escritos? ¿Solo materia escrita? No han de querer solo eso. También quieren descansar, conversar y hablar para practicar el vocabulary. Así que ustedes también deben sacrificarse un poquito y tratar de no hacer travesuras. Yo sé que son inteligentes. Ya son cuarto año. Claro que son inteligentes. You are very intelligent. But no touch the tools. Pero no me esté tocando las herramientas. Hubo niños que están cambiando el fondo de pantalla. Eso les consume internet. Hubo niños que están utilizando el marcador. Les consume internet. Ya vieron a nuestro compañerita Julieta. Se le bajó un poquito el internet porque prendió el micrófono. Eso ocurre a veces. ¿Ya? No pasa nada malo. Eso se arregla después. Entonces tenemos que controlar un poquito lo que hacemos en el celu para que no se lague. ¿Ya? Muy bien. Ahora el deber. Ya. Ya no les agobio más. Eso fue todo por hoy. Fueron las cinco palabras nuevas. Five words new. Las five new words del día de hoy. Ahora viene lo que ustedes quieren saber de verdad. Lo que de verdad se mueren por ver. Hunger. La tarea. Esta tarea es la número dos. La número dos. ¿Ya? En la primera yo les mandé cómo se debía copiar el deber. Aquí no. Aquí les mandé vacío. Aquí van a ser solos. ¿Ok? Alone. Traduce a español correctamente las oraciones cortas. Recuerda que pasaba con las frutas cuando le agregabas una letra S. al final y cómo cambiaba a la palabra. ¿Ok? Esto voy a mandar por el WhatsApp. Si no van a copiar, no se agobie. Y si está en casita bien en YouTube, póngale pausa si quiere copiar. No le voy a prohibir. El deber de ustedes se tiene que ver así. Yo dejé una raya azul para que puedan escribir en español. Porque yo puse todo lo de inglés en rojo. Niño, si no tienes fero y quieres usar lápiz, úselo. Pero recuerde que si se ve borroso, luego yo no puedo calificar. Claro, como ya son cuarto año, sí les recomiendo que usen espero. Ya son niños grandes. ¿Ok? Pero si aún tiene problemas, use lápiz. No me voy a enojar. Pero intenta usar espero ya porque solo le voy a permitir un tiempito eso nomás. Título, homework, deber. Grade significa grado. Ustedes son forward grade, cuarto grado. Sí, son forward grade, cuarto grado. Date, date, significa fecha. O sea, hoy estamos 16 de septiembre del 2020. Ya les puse la fecha. Y el name es su nombre. Eso sí saben. Ustedes no se llaman Jaimito Cuello. Yo me llamo Jaimito Cuello. Si ponen Jaimito Cuello en el deber, me voy a poner la nota a mí. Y me voy a graduar yo, verán, no ustedes. ¿Ok? Be careful. Tengan cuidado. Ahora, ¿cuál es el deber, mis niños? En inglés. Translate the sentence to Spanish like the examples show. Español. Traduce las oraciones a español como muestran los ejemplos. Tenemos un ejemplo hecho con la fruta que ya conocemos. Un ejemplo que nos muestra cómo queda el deber al final. También lo deben copiar, ¿sí? Copiarán el ejemplo para que luego no estén revisando la compu cada rato. Primero, apple significa manzana. Apple significa manzanas. Apple significa manzanas. Two apples significa dos manzanas. Y three apples significa tres manzanas. Ahí está el ejemplo con números y con S, con plural. Ahora, ¿qué quiero que ustedes me digan en español? Lo que está vacío. Primero, ¿qué significa peer y qué significa peers? ¿Qué significa peach y qué significa three peaches? ¿Qué significa lemon y qué significa two lemons? ¿Qué significa watermelon y qué significa three watermelons? ¿Qué significa pineapple y qué significa two pineapples? No tiene que repetir, solo traducir. ¿Cuántas veces? Una. ¿En qué? En español, porque ya está en inglés. Arriba está el ejemplo, véalo. Vea a algunos niños que están queriendo copiar. No se asusten. Voy a subir al WhatsApp. No van a avanzar a copiar. Está bastante para que hagan tranquilito. ¿Sí? No se desesperarán y no se asusten. Ahora, voy a proceder a hablar con ustedes, ya, para terminar. No trate de copiar porque no va a avanzar. Ya les dije. Ok. Dejo de compartir y volvemos a la pantalla grande. Voy a bajarme a la pantalla solo para mí, para aparecer yo. Ok, students. Bueno, estudiantes. Yo los puedo ver a todos ustedes. Les voy a comunicar una cosita, ¿ya? Ahora, cualquier tareita que hagan los niños de cuarto año, ustedes, se quedan en su cuaderno. Yo tengo aquí mi cuaderno de inglés. Les voy a mostrar. Ya se me perdió gusto. Aquí está. Tengo mi mesita, mi cuaderno de inglés, este, que es con el que el profe hace los deberes. Aquí guardo todas las tareas y las dejo acá. Ya, el de ustedes es muy bonito. Este es mío. Y aquí guardo mis deberes. Y ustedes me lo presentan al final. ¿Ya? Mamá y papá no deben tomar fotos todos los días porque son muchas mamitas las que me preguntan para revisar el deber. Y a veces la foto se me pierde. Yo no reviso así. Ahora, si su mamá y su papá quieren preguntar si está bien el deber, eso sí puede. Para que yo revise a ver si hay algún error. Eso sí atiendo. Eso no hay problema. Pero para calificar ese momento, no. Yo califico la fecha que les dije a sus papitos. ¿Ok? Ok. So, así que. A little tips. Unos consejitos para ustedes para que se pueda manejar en este medio social de comunicación en video llamado Zoom. Zoom. Niños y niñas. Primero, el internet de ustedes es inalámbrico. No utiliza cables. Ustedes no utilizan esto. ¿Sí? Cables. No utilizan cables ustedes. Ustedes utilizan wireless. Que significa sin cables. ¿Qué pasa con los wireless? Son como el celular. Cuando no funciona, se apaga. Y no puede detectar. Si ven que mi celular está apagado, it's off. Está apagado. ¿Lo pueden ver? It doesn't work. No funciona. ¿Ya? Porque no tiene internet. Porque no estoy utilizando internet de wireless. Estoy utilizando un cable. Un cable que tengo acá abajo conectado en la computadora. Si alguna vez a ustedes se les cae en internet, pueden volver a entrar a la llamada. No pasa nada. Si no pueden entrar porque está lento, no pasa nada. El propio Jaime me va a subir a YouTube. Ahora, dicho esto, niños. Yo quiero hablar con ustedes solamente. Así que voy a terminar la compartida de pantalla. Y voy a decir al estudiante que esté viendo este video, good luck. Buena suerte.